Este amor es para siempre Porque tú y yo peleamos por el lado de la cosa Pero tú sabes ¡Peleamos mucho! ¡Chato! ¡Pero divierto! Tú me dijiste que yo había terminado con ella ¿Cómo así? ¡Pero venga! ¿Tú te estás poniendo loca? Muchachada del diablo Oye, no le hagas caso Que te enamora de mí ¡Hablador! Deja tu locera ahí Para no te sacas tu respectivo bloqueo ¡Venga! ¡No lo que tú quieras! ¡No lo que tú quieras! ¡No lo que tú quieras! Muchachada, vete, vete ¡Hablamos bien! ¡Hablamos! ¡Hablamos bien! Tú sabes que no, mi amor, tú sabes que no ¡Hablamos! Recordando de donde Dios me sacó para no volver nunca Cuando tú estás en el lodo nadie quiere estar contigo Pero cuando Dios te lleva a un nivel de gloria Son los primeros que dicen para que ores por ti ¡Hablamos lo que Él vive! En este momento te estoy diciendo ¡Nunca vuelvas al lodo de donde Dios te sacó! ¡Hablamos lo que! ¡Hablamos lo que no es Que es lo que es mi amor ¿Dime Chanti? ¿Que es lo que tu dices? ¿Que es lo que tú dices? ¡Oye! ¿Que nos vamos para el río? ¿Qué tú dices? Tato, ven, dale, ven, dame, dale, vamos. Pues dale, buscate una amiga, que voy a llevar un amigo mío ahí. Es medio gobernadito, pero nos vamos. Pues Tato, te voy a pasar a buscar ahora. Te voy a pasar a buscar ahí y después te voy a pasar a buscar a ti. Hablamos. Nos vamos de una vez. La amiga mía viene ahí en camino, dale, ven, vámonos. Tato. ¿Tú no piensas a comprarme el helado con esta cosa que hace? Gloria, oye, déjame tranquilo. Tienes que resolver mi helado, porque quiero mi helado ya. Oye, yo no tengo un peso, déjame tranquilo. Yo no tengo un peso. Esto que te parece a los aceites, la vaina esa, de que estuvo... ¿Qué te dijo, verdad? Loli, déjame tranquilo, que tengo calor. Tranquilo. Estoy esperando el amigo mío aquí, que me voy para arriba. Que me vaya a comprar el helado, que tengo calor. Ah, tú sepas, tú sí tienes cuatro, ¿verdad que sí? Yo no tengo ni uno, fue alguien que me invito. Tato, tranquila. Tengo ahora. Jesús Santísimo, como un jaeta, caramba. Oye, loca, te tengo el tipo tuyo. Ay, es verdad, mala. Sí, tú sabes, es para el río de una vez que nos vamos. El tigre mío viene ahí y viene con el muchacho. Ay, gente. En una vez nos vamos, ya tú sabes. No lo crees que llegues. Dale. 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 Yo llame una Chandy que tengo ahí. Ay, ay, ay. Está bueno. Ella tiene una amiguita, esa tía. Y no quiero irme sola con la doble. ¿Qué tú dices? Ay, entonces como que van para el río, eh. Hable duro, Lolo, que la típa está. Ahí tú sabes, esa mujer mía. La cocina está. Sígueme diciendo, sígueme diciendo. No me digas que tú le estás parando a la, a la lámpara, a la puesta. Te voy a decir algo, Lolo. Tú y yo somos amigos. Salimos, hacemos de todo, pero a la mujer mía, yo me la beso. No, pero que tú estás con un maldito miedo que estás echando. Que si llegó, que llegó. No, 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 no. Si llegó, llegó. Hasta aquí llega una que me suena la mujer mía. Yo te me suena la mujer mía. No, tú quieres que estar dejando ese miedo. Ves ese miedo, viejo. ¿Tú no me hagas aquí? Yo tengo miedo aquí. ¿Quién es el que no me tiene miedo? Entonces aquí es que tú no me tiene miedo. ¿Para dónde que tú te vas? Allá. Tranquila. A ti no te llamaron tampoco. Vete para allá, para ir al oficio. Llévatelo. Está bien, lléve. Te lo voy a pagar para que te lo lleve, porque para comprar un velador no tienes. Tú lo llevas. Nadie tiene que sabe de eso tampoco. Tú siempre estás. ¡Dáñase! Tú estás loco. Vaya, mi mujer es que tú. ¿Cómo tú? No, no. Es la que yo tengo. Es la que yo tengo. Oye, tú vas o te quedas. ¿Vas o te quedas? Mi amor, vengo ahora. Oye, yo digo, una mujer que me mantenga. Tú llorando. Vaya, tú estás loco. Venga, venga, loco. Llévatelo, está bien. Está bien, yo voy a hablar con papi. No se preocupe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llega, mi mamá. ¿La mía es cuáles? La mía es la morena. Mi amor. ¿Qué pasa? Dime, mi amor. Bueno. Yo espero que ojalá ir a la isla. Oye, mamá. Nos vamos de una vez. Ya tú sabes, la mujer mía. Mira, ve que me presento una mujer que está buena. Ay, pero ahí, viejo. No sé. Una amiguita mía. Dime, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer algo. La coja, cojela. La mujer en el piso. Coge la coja. La coja, la coja. Yo no me acuerdo que la también lo decía. Venga. 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 La coja no me gusta. No me gusta la coja. Se ve mejor que la mía. El otro día. Se ve mejor que la mujer tuya. ¿Qué es mi amiga? No, es que no. Bueno, el otro día me llevaste para allá para dar una goja. La cojí porque no había manajado. Pero ahora, ve. Esta va a ser la mía. Y tú coges la coja. Ella es la mujer mía. Ella es la mujer mía. Mando a ver cómo lo hacen. Está bien. Me voy a pie. No, no. Cuando tú vengas. Me voy a buscar un pájaro. Me voy a buscar. Está bien. Es lo que le gusta. Me voy a buscar. De que yo tengo dos mujeres. Y vaya. Tú sabes que uno va a estar calor. Claro. Como hoy tenemos todo. Yo estoy a pie ahora. Ah, pues yo voy. Una coja. Una coja. Igual que la que te llevó con la goja. La goja que yo te conté. Con eso te digo todo loco. Pero ese es un abusador. Su ropa la va a tener que recoger de ahí. Porque de aquí se me va hoy. Tú a ver. Última vez que sale un boteo. Última vez. Ay, pero vente aquí. Llegaste. Mi vida, óyeme. Ven, ponte aquí. Ven. Lo tiene ahí. Es para allá, vea. ¿Usted quiere andar? Tenga su ropa y váyase. ¿Por qué me ha dejado decirte? ¿Qué? Óyeme. Yo a ti no te cambio. Y por la mejor mujer de tu. Doctora, la mejor. Oye, tu cotorra. Óyeme. Tu cotorra barata. Déjame decirte. Eso era viendo un trabajo que estaba. Ajá. Trabajo. O va a ganar 10 mil en una semana. Estás tranquila, mi amor. 10 mil son 10 mil. Oye, quítate esa tu vida. No me gusta, oíste. Ese calor, el papel. Ven, mi amor. Vamos a hablar de algo para acá. Ven. Así que tú le queremos contar. Ver este amor es para siempre. Porque tú y yo peleamos por los lados. Pero tú sabes. Para mucho, eh. Chacho, pero divierte. Tú me dijiste que yo había terminado con ella. ¿Cómo así? Pero vas, que tú te estás poniendo loca, eh. Muchachos del diablo, eh. Óyeme. No le hagas caso. Que te enamora de mí. Hablador. Deja tu locera ahí. Y te vas a sacar tu respectivo bloqueo. Ven, no lo que tú quieras. No lo que tú quieras. Tú me lo que eres, mujer del diablo. Muchachos, vete, vete. Hablamos bien. Mi amor. Te la pago aquí. Tú sabes que no, mi amor. Tú sabes que no. Te la... Le doy porque... No, no. Me voy a dar. Ven, ven, ven. Vamos así. Mi madre me enseñó que al caído no se le patea. Eso es malo. Yo no pateo al caído. Mejor lo puedo ayudar. No le puedo contestar porque lo poco que le queda de carrera puede estar en mis manos.